Hola amigos, bienvenidos a mi canal Ricky Martínez Music, donde como ustedes ya saben la dinámica es que ustedes pidan las canciones vía Facebook a Ricky Martínez Chihuahua, vía Twitter a Ricky Martínez Music, Ricky MTZ Music o suscríbanse al canal y como dice mi queridísimo amigo Chumel, sus pulgares arriba, ahí pueden pedir sus canciones. Esta canción se va para Lupita Molina y Homero, del bellísimo municipio de Camargo, aquí en nuestro estado de Chihuahua y también se va para el distrito federal, para el tremendísimo Jorge, del Casino Crown, algo de San Joaquín Sabina. Fue en un pueblo colmar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo en cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esta noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda Dibujo corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal nos besamos en cada farola Era un pueblo colmar, yo quería dormigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y de nudos a la noche se nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez el verano siguiente Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano En lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales Y en mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos en el bocho azul nos encontró la luna Y desnudos en el bocho azul nos encontró la luna Muchas gracias amigos, que Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente video